La verdad es que yo quería una carrera que fuera más tipo práctico que solamente de estudiar. Entonces, bueno, dentro de las ingenierías escogí la rama que más me gustaba, que era la química. Me gustaba la intensificación del medioambiente y le veía bastante más salidas que otro tipo de carrera. Especialmente tanto laboratorios como, o sea, fundamentalmente laboratorios y luego ya, pues, procesos químicos, todo que dependa, vamos, que todo depende de la química. Lo bueno que tienen las ingenierías es que son un poco multidisciplinales, o sea, te preparan para adaptarte a lo que te venga, más o menos. Entonces, yo creo que puedes moverte en diferentes campos, tanto de industria, de laboratorio, de más lo que es investigación a nivel teórico, aunque no sea tanto laboratorio. Los laboratorios serían los distintos departamentos que vemos como lo que es la administración. También podríamos hacer un análisis de control en las que son las empresas. Pues tenemos medioambiente o análisis de procesos o de diseño. Diseño es más, sí, diseño de, pues no se refiere a la química, claro. Esas historias suelen ser muy cercanos y te intentan ayudar a comprenderlo y a no desanimarte en la mayoría de los casos. Entonces, aunque las asignaturas se te den igual alguna mal, pero bueno, eso no quita que te faciliten el tener que comprenderlo. Tienen mucha práctica a la hora de laboratorios y, sí, puedes ver muchos instrumentos que, claro, de principios no te imaginas ni que existen. Entonces, claro, está bastante bien por eso. Lo principal es tener muy claro que con esfuerzo las cosas salen y que hay cosas que te costarán más, cosas que te costarán menos, pero que eso de soy negado para esto, eso yo creo que no es verdad. Y que al final, con tres horas o con ocho, no te digo que, sabes, que a unas personas les cueste más o menos, pero que sale y que al final lo entiendes y, bueno, siempre cuando consigues algo te gusta. Que se animen a estudiar y a desarrollarse en este ámbito, que está muy bien.